Sergio Adalma Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol dentro de amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé 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 Lucharé